muy buenas a todos amiguitos del sabor milk chocolate lo tengo en este bote de 10.000 litros a 1.5 por ciento de aroma sobre una base 30 pg 70 de vg y con tres meses de maceración de hacer la cata en el ayo y capos con que con el guarnano guarnano lleva su propia resistencia de jj coil vale una resistencia especial para guarnano vale el algodón de secado vale el algodón que llevaba es el baño y el delifis vale es que el algodón y le he puesto estar más vale me está dando un valor de resistencia de 0 22 y voy a vapear a 40 vatios bueno que es este mil chocolate según el fabricante es el sabor de chocolate con leche con un toque de cacao vale el cacao más seco vale no especifica ni tiempo de maceración ni porcentaje por eso lo he hecho aún y medio que nos queda pues si huele a chocolate vale voy a echar una gotita aquí a ver si baja hay una gotaza en boca super dulce sabor a chocolate no es un chocolate negro es chocolate normal vale en la parte de la leche no la noto en boca que nos queda esto pues nada nene que me voy para atrás y lo vapeamos va por ustedes pues os aseguro que es el mejor sabor a chocolate con leche que me he probado o sea que vapea vamos que he probado brutal es el inagüera de los mejorcitos a chocolate con leche que he probado y este incluso es algo diferente al de inagüera vale el de inagüera tiene mucho más dulzor este también tiene dulzor pero el toque de cacao este que le han dado vale y cambia un poquito el sabor vale así como más real es que está brutal madre mía mira que yo de esta marca tengo unos cuantos y sabes muchas veces he dicho bueno de chocolate este chocolate deus este que tengo yo me parecía súper fuerte digo verás esto que nos ha mandado de alfa flavor me lo mandó benito a ver el chocolate voy a pedir el chocolate y digo a ver qué tal digo verás como sea como sepa como el deus chocolate un chocolate súper fuerte digo que no me pero no la verdad es que no verdad brutal brutal este chocolate con leche me ha encantado me ha encantado es lo más parecido al sabor del chocolate con leche vale un chocolate rico no pienso que a uno y medio por ciento la potencia de sabor no es tan potente vale a lo mejor con un dos por ciento o un dos y algo a dos y medio sería un poquito más potente daría mucho más realismo el toque de cacao seco este gran dado que hace mucho más real vale no es solo el sabor a chocolate con leche donde la parte láctea casi no se nota vale este el coco como digo él el cacao el cacao perdón no el coco el cacao le aporta ese sabor que le falta vale ese ese toque que le falta a este aroma y y y ya os digo o sea el toque que le faltaba no sino que le aporta más un realismo no sé cómo explicaros como que noto que es un sabor mucho más real que otro chocolate que haya probado que que si me puede saber a chocolate con leche pero no tiene este punto de cacao vale no solo chocolate con leche y punto vale sabe un poquito más a la parte de hechos a algunos que he probado vale sin embargo este este ya os digo que es que me encanta me encanta y quiero dar las gracias a benito vale por haberme enviado estos estos aromas para hacer las catas de verdad merece la pena merece la pena de flabor a tener unos cuantos aromas por lo menos para probar y saber a qué qué sabores os puede dar hacer una marca americana si queréis comparar con otra marca americana como puede ser tp a como puede ser capella vale para que veáis que cada uno tiene sus por ejemplo el podéis probar el milk chocolate de tp a y el milk chocolate de flora vale y y ver las diferencias e incluso podéis probar el chocolate de flora e incluso con el conflado flower west también que es una empresa americana de tealomas podéis probar el milk chocolate de flower west también y compararlo y os aseguro que esta es esta marca vale es un sabor además de que son bastante concentrados por no decir que son hiper super mega hiper super concentrado vale esa es una burrada y hay algo más que yo digo que es tan cojonudo eso sí a ver yo lo sé deja tres meses no sé de dejar es un mes seguramente es que os sepa bastante más vale porque según va pasando el tiempo pues se va degradando el sabor vale va bajando un poquito el sabor no sé de verdad darle una oportunidad y probarlo sabes tal vez Flavora tienen muy buenos aromas es una de mis marcas preferidas mis marcas preferidas como sabéis es Inauera en algunos casos capella pero eso es Inauera, Beytrain Flavora Flavorar ¿Vale? Todas estas marcas que necesitan muy poquito Por un porcentaje De aroma Y el sabor es bastante bueno ¿Vale? Pues Creo que merece la pena Este aroma creo que está No me acuerdo Por unos 4 euros, 3 y algo Más o menos lo que te pueda costar Otro aroma ¿Vale? El porcentaje, yo os digo Entre 1 y 2 Bastante bien ¿No? Y en algunos casos Simplemente que con que le eches Un 0,5% Va bien Así que pues Buenas ¿Vale? 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 Gracias.